Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la ternura de tu dulce amor Y compruebo la hermosura de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Santidad te adoro a ti Señor Te adoro a ti Cuando veo la ternura de tu dulce amor Y compruebo la hermosura de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mostrado ante ti mi corazón te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Santidad te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Ya están aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Santidad te adoro a ti Señor Amor Te adoro a ti Amor Amor Te adoro a ti Amor Te adoro a ti Gracias por ver el video.